Partido del Estadio Monumental Cuscatlán, ayer FAS enfrentando a los blancos de la Alianza. Buen partido, estábamos precisamente viendo, alternando este partido con el de Usulután. Saltaban los equipos a la cancha, Alianza con su afición, FAS hacía lo propio también antes para este partido. Qué buen ambiente previo al desarrollo del encuentro Estadio Monumental Cuscatlán. Buen partido, hay que decirlo. De este tipo de partidos son los que esperamos realmente. Memo Rivera ya en el banco del equipo Santareco. Wilson Gutiérrez, el colombiano técnico de Alianza. Aquí venía el centro, vea esta primera intervención o primera llegada por parte de Alianza. Y este otro, el centro al segundo palo, qué mal, marca el lateral por izquierda del Club Deportivo FAS. Y aparecía Oscar Serén a los 7 minutos. Es una jugada por izquierda, ya sabemos nosotros por dónde centra en un alto porcentaje las llegadas a Alianza por la banda, por los costados, por los extremos. Y aquí al centro de Jonathan Jiménez, ve el defensor, prácticamente no hace ni sombra a Oscar Serén que llega a cerrar la pinza por el sector de la derecha. Y Alianza ya le ganaba 1 por 0 a Club Deportivo FAS que buscaba el empate. Este cabezazo por parte de Alianza, en el fondo aparecía el jugador Víctor García. Vea este otro recorte, para allá, para acá, el remate tanto suave por parte de Alianza que ya insistía sobre la portería del equipo capitalino. Una más, Alianza que controla el remate que se iba desviado. Se convierte en una amenaza interesante, Brian Gil Hurtado. Jugada estacionaria, ¿quién le pega? Pulito Amaya, el cabezazo, la pelota en el alguero. Y de aquí va a caer el gol. Vuelve a quedar al equipo de FAS. Tocan por derecha, Ibsen Castro. El centro, delgado, la busca, no es Jason Quiñones, era Eder Moscoso el que buscaba la conexión. Pero quien aparece es Brian Gil a los 20 minutos para empatar el partido. Aquí está el centro de Ibsen. Aquí la busca Moscoso. Y aparece Brian Gil Hurtado al 20. Para empatar, no le empalmó de buena forma. Y esta acción, acción desafortunada. ¿Cómo te vas a tirar a buscar conectar con la cabeza esa jugada? Aquí está la repetición. ¿Por qué la cabeza? ¿Por qué no el pie? La derecha, la izquierda. Pero bueno, y se paraba Raúl Peñaranda y la volaba. Tenía la oportunidad de aumentar la cuenta para el equipo de Alianza sobre la portería. De Wilber. Wilber intenta adivinar. La pelota se conecta un poco con el larguero. La parte posterior y se va arriba. Luego este otro cabezazo. Xavi García. Brian. El apoyo que llegaba, el rechazo. Le vuelve a quedar a Brian. Ahí me parece que pudo haber hecho. Luego esta acción. El centro que llega y el rechazo defensivo tirándola al saque de esquina. Y este otro cabezazo. Fue un partido. Cuando ya se aproximaba a cerrar la primera parte aparece esta acción. Con buena técnica individual. Sin duda alguna. Minuto 43. Oscar Serén de nuevo. Aquí controla de espaldas al marco. Ahí domina. Y justo al primer rebote. De bote pronto diría alguien. Mete el remate al ángulo superior derecho. Nada que hacer para el meta. Y el 2 por 1. Así va a terminar la primera parte del partido con victoria para el equipo Paquidermo. Los blancos de la alianza. Juega de estacionar y el Cacho Larín. Segundo tiempo. Se venía por derecha el centro que buscaba. El cruzamiento defensivo del Catracho. Otra más estacionaria. De nuevo. Alexander Cacho Larín. Fas que gestaba el ataque. Pelota filtrada. Bien. El meta. Atento. Luego se venía Fas por el sector de la izquierda. Aquí está la pelota filtrada. Qué buena filtración. Mal parado o desorganizado. Defensivamente Fas. Y aparecía el minuto 79. De nuevo. Brian Gil Hurtado. Su padre en las gradas. Su familia. Celebrando. Esta pelota. Qué buena filtración. Parece que es Mancí el que lo deja en el camino. Y ahí la definición con calma. Con serenidad. Como un centro delantero. Tiene que hacerlo. Y el 2 por 2. Fas empató. Ante los blancos de la alianza. En este arranque de la segunda fecha. En este arranque de la segunda fecha.